y compañeros diputados. ¿Quiénes aquí no han recibido insultos y amenazas telefónicas en las que afirman tener secuestrado a un ser querido? ¿Quiénes no han experimentado el terror de escuchar los gritos y llantos de la supuesta víctima pidiendo auxilio? Lamentablemente la extorsión en México es un delito tan común que si no lo hemos experimentado en carne propia, al menos conocemos a alguien que sí. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el Inegi en 2019, durante 2018 el segundo delito con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes fue la extorsión, sólo por debajo de los asaltos en la calle o en el transporte público. Lo más alarmante es que la referida encuesta en 2018 señala que se contabilizaron 5.7 millones de casos de extorsión, es decir, una tasa de 6.542 extorsiones por cada 100 mil habitantes, de los cuales 91.6 por ciento se realizaron vía telefónica y 7.1 por ciento fue pagado por un tercero para llevarlo a cabo. No obstante, este delito también se consuma de manera presencial, por los grupos de la delincuencia organizada, quienes acuden a los negocios u hogares para exigir un cobro constante, a cambio de garantizar la integridad física de la víctima o la continuidad de su actividad comercial. La extorsión es el delito que mayor impunidad presenta, pues de acuerdo con la referida encuesta en 2018, 97.9 por ciento de las víctimas no presentaron su denuncia ante el Ministerio Público. Ante este escenario, el dictamen que hoy sometemos a discusión tiene como principal objetivo incorporar a la extorsión dentro del catálogo de delitos que son investigados, perseguidos, procesados y sancionados como delincuencia organizada. La adición de este ilícito a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada permitirá a la autoridad judicial ejecutar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a efecto de garantizar durante el desahogo del proceso penal y ahí, asimismo, salvaguardar la integridad de las víctimas, evitando así represalias en su contra. Es necesario enfatizar que la extorsión no la comete exclusivamente un solo sujeto activo, sino también sabemos que los grupos delictivos tienen una importante participación en su incidencia, pues dentro de sus actividades ilegales amedrentan a familias mexicanas y a diversos sectores económicos del país a cambio de un derecho de piso. De ahí que la incorporación de la extorsión se justifica, pues se establece la imposición de sanciones más severas cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada las conductas previstas en su contenido. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta reforma, porque al igual que las y los ciudadanos, ya estamos hartos de vivir con miedo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Viedma Velázquez.